Usted siente su mano, ¿no es cierto? Es decir, no hay que probar que uno la tiene. Por ejemplo, acá, si usted comienza a poner algo en su mano, siente que duele. Eso no necesita mayor prueba, porque está en el orden de las cosas físicas. Ahora, ¿qué sucede con el alma? Cuando uno tiene problemas en el alma, o uno se siente tentado, ahí es donde necesita más consejos, porque no es algo físico. Y mientras estemos en esta tierra, lo que no es evidente a los ojos, necesita un poco más de reflexión. La tentación puede ser así, igual, como un tipo de dolor que uno siente, como algo que lo hace sentir débil, para ir caminando hacia una muerte espiritual, hacia un pecado mortal. Bueno, es por eso que estos consejos, particularmente el que vamos a ver hoy, es importantísimo para luchar contra la tentación que cualquiera de nosotros podemos tener. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es el programa del Sagrado Corazón de Jesucristo. Este de aquí es una carta que le escribe Santa Margarita, María de Alacoc, a una dama, a una señorita de Chamberlain, que ella, es decir, no es monja, pero ella está con muchísimos problemas espirituales, con muchas tentaciones, y le dice, necesito un consejo, y ella le dice, le voy a escribir un consejo, pero usted, yo se lo escribo, pero usted me promete que se lo tome en serio. Bueno, eso que le dice a la señora de Chamberlain es para nosotros también, para usted, para mí, Santa Margarita y el Corazón de Jesús nos dice, miren, de pronto esto es lo que su alma estaba necesitando, pero usted me promete que lo aplica, nos dice a todos, ¿sí? Y realmente se tiene que hacer así. Dos cosas muy breves antes de esta carta, no se olvide, por favor, de suscribirse dentro de este canal, todavía estamos lejos de nuestra meta, que es al menos, al menos, un millón de suscriptores por el Sagrado Corazón de Jesús. Así que, por favor, comparte este video a todos quienes puedan, haz clic en el botón rojo debajo de este video y en las letras rojas. Importante, el día 18, me han dado una buena noticia, el día 18 es el día de Santa Bernadita, la vidente de Nuestra Señora de Lourdes. Y por eso, vamos a dar, hasta el día viernes, ya están los últimos rosarios que tenemos en esta campaña, pero usted puede todavía llamar a pedirlos. Así que, de hecho, ya nos lo estábamos ofreciendo en los últimos videos, pero como me confirmaron que sobraron unos pocos, y el 18, pasado mañana, es el día de Santa Bernadette, vamos a aprovechar enviándolos. ¿Cómo usted puede conseguirlos? Es muy sencillo. Solamente tiene que inscribirse en las familias del Sagrado Corazón de Jesús, haciendo y llamando a los números que aparecen aquí abajo, al 5590-6302-42, o al 02-613-33. Puede llamar de México, de Ecuador o de Estados Unidos, y le llega este rosario a todos quienes inscriban en el grupo de familias del Corazón de Jesús. E, importantísimo, también, este viernes tenemos una misa por las familias del Corazón de Jesús. Puede hacer clic en la tarjeta que aparece aquí, o en el primer enlace en azul debajo de este video, ¿sí? Así que, por favor, no se olviden. Bien, vamos entonces a hablar de este consejo que le da, que a mí me dejó realmente emocionado, porque algo usted me puede poner en los comentarios, que toca mucho, es el ver cómo los consejos espirituales que da Santa Margarita son súper prácticos. ¿No le parece? Hemos visto varios. Y este de aquí es uno. Porque, digamos, a veces el problema es que nos dicen, bueno, sí, luche contra la tentación. Y uno, consciente o inconscientemente, piensa, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo exactamente? Es lo que le decía, por eso, si a mí me está doliendo algo que me pulsa la mano, yo digo, quite la mano. ¿No es cierto? Entonces, es así de fácil. Pero, en cambio, en las tentaciones, cuando es con el Espíritu, ¿qué pasa? Vamos a ver justamente algo en esa línea. Esto lo escribe Santa Margarita. Deseáis, mi querida hermana, que os diga yo lo que opino sobre la elección de vuestra vocación. Esto es algo importante, porque a veces uno piensa que solamente los religiosos tienen vocación. Los religiosos tienen una vocación altísima, tal vez la más santa de todas, no dedicarse solo a Dios. Sobre todo a aquellos sacerdotes que quieren ser santos, así realmente. Pero todos tenemos vocación. Usted tiene una vocación. Yo tengo una vocación. Todos tenemos. Y esas vocaciones son diferentes. Religiosos, bueno, ya hablamos, al matrimonio, a no casarse, a vivir en un país, en otro país, a criar de tal forma a los hijos, a cuidarlos mejor. Es decir, hay un abanico enorme, infinito prácticamente, de vocaciones. Tantas vocaciones cuanto personas han existido en el mundo. Entonces, esto es para todos. No os puedo decir otra cosa, sino que sigáis el consejo del que dirige vuestras almas, es decir, de su director espiritual. Pero aquí viene una, porque no todos tenemos director espiritual. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso? Miren, me decís, y aquí comienza el cuero del asunto, miren, me decís que no os conoce, lo cual me sorprende, no un poco, porque debemos manifestarle la verdad de nuestros buenos deseos, más que por las obras, más por las obras que por las palabras. Ese consejo realmente vale oro. Mire cómo hay que verlo. Uno muchas veces, no todos tenemos director espiritual. Yo no tengo un director espiritual. Sí le rezo mucho al corazón de Jesús para que me guíen todo lo que pueda, pero todos necesitamos una guía, ¿no es cierto? Ahora, es importante, justo lo que dice aquí Santa Margarita, que yo tengo esta imagen imagen del corazón de Jesús, que valga decirle, le va a llegar, si usted se inscribe en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, le va a llegar junto a su rosario, ¿sí? Me había olvidado de mencionarle. Puede pedirlo a los números que aparecen. Pero digamos, usted, ¿qué le dice al corazón de Jesús? Cuando usted está frente a él, ojalá pueda pedir esta estampa para que esté con él. ¿Usted qué le dice? Pero, importantísimo, lo más importante cuando usted está frente al santísimo sacramento es cuando, es, ¿qué le dice usted con sus actos? ¿Qué le dice, por ejemplo, usted con sus actos al sagrado corazón de Jesús? ¿Qué le dice a Dios con sus actos? ¿En dónde está su corazón realmente? ¿Qué es lo que usted hace? Por ejemplo, yo, ¿cuántas veces me confieso? ¿Cuántas veces comulgo? ¿Cuántas veces rezo el rosario de hoy? ¿Cuántas veces, por ejemplo, venero mi imagen del sagrado corazón de Jesús? ¿Qué le digo a Dios con mis actos? ¿Yo soy realmente un hijo suyo o más bien me estoy comportando como un pagano? ¿Qué, qué es ahí? Bueno, entonces, primero, esa sinceridad, la sinceridad no se mide, primer consejo, mira, tome nota, la sinceridad no se mide con las palabras, sino con los hechos, mucho más frente a Dios. Uno podría decir eso de cualquier pareja, de cualquier amigo, de un padre y un hijo, pero sobre todo frente a Dios que conoce, que lee en las conciencias, ¿no? Póngame, por favor, en los comentarios, no se olvide qué le parece eso. Bueno, dice, que son las palabras, eso es porque las palabras son siempre sospechosas, si no las hace verdadera nuestra conducta. Lo que importa realmente es qué hace nuestra conducta. Las palabras pueden decir una cosa u otra, pero qué hace nuestra conducta. Primero, viene algo que es incluso más fuerte, si se quiere. Pensando bien, dice Santa Margarita, cuando se trata de hacer votos, sí, es decir, de seguir la vocación, va en ello la salvación, y eso es importantísimo. Todo el mundo debe, debemos, usted puede poner en los comentarios, pero podríamos hacer varios videos sobre ese tema, porque la vocación es algo tan delicado, es algo tan, ¿cómo decirlo? Es realmente lo que define nuestra vida espiritual. A veces algunas personas se sienten nerviosas, porque tienen que escoger carrera, profesión, estudios, en dónde vivir, pero esto realmente es delicado. ¿Cuál es mi vocación? ¿Y cómo la sigo? Para santificarme. Bueno, porque sabéis, dice, porque bien sabéis, que esto, el seguir la vocación, da un nuevo mérito, perdón, que los votos, da un nuevo mérito, o un demérito a nuestras acciones, ¿sí? Es decir, dependiendo de hacia, hacia dónde yo voy caminando, necesito ser más firme con mis acciones o no. Por ejemplo, usted hace, comienza a ser apostolado del sagrado corazón de Jesús, y mañana va a algún lugar, a algún bar, o algún lugar de mala muerte, no. O sea, en la medida en que yo me voy comprometiendo con mi vocación, yo tengo que ir perfeccionando mis actos. Mire, pero, si he de hablaros con sinceridad, esta, esta sinceridad es para usted y para mí, si he de hablaros con sinceridad, no puedo concordar, estas dos cosas, en un alma que quiere ser, toda de Dios. Aquí viene, justamente, el principal consejo, dice, estas dos cosas, no pueden existir, en un alma, que esté, y que quiera ser de Dios. Primero, que puede cometer con frecuencia, y voluntariamente, faltas de sinceridad, y de verdadera sencillez, ¿sí? Es decir, que una persona esté, siempre, faltando, a la sinceridad voluntariamente, ¿sí? Es decir, que, que, que sucede con una persona, que, que comienza a mentir. Y que no cae en cuenta, buscando, buscando ciertos rodeos, y disimulos, en sus palabras, y acciones. No yendo por el camino, de hecho, de los que no miran, más que a Dios, en todo lo que hacen, y sin otro artificio, toman por divisa lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Porque está, es un lenguaje, de hecho, es interesante, que estaba leyendo algo, sobre Santa Margarita, que ella muchas veces, ella era una persona humilde, ¿no? Una persona humilde, que dio una luz enorme, al rey de reyes. Y, a veces tenía ciertas, algunas ideas, que eran complejas, ella, las expresaba, de una forma compleja. ¿Qué nos quiere decir así, aquí? Que hay dos cosas, que no pueden vivir en el alma. Una persona que esté mintiendo, a cada rato, ¿sí? Y que esa persona, no se dé cuenta, de lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, una persona, siempre que está mintiendo, se da cuenta, de lo que hace, sobre todo, cuando busca quedar bien, o como dice aquí, Santa Margarita, cuando busca, cuando es falta de sinceridad, y verdadera sencillez, ¿ya? Y esas mentiras, comienzan a expulsar, así sean pequeñas, comienzan a expulsar a Dios, de, el corazón. No es propiamente, ojo con esto, no es propiamente, un pecado mortal esto, pero es una muy mala tendencia, es una muy mala tendencia. Y mire el consejo, justamente para evitar, esta y todas las tentaciones. Que las personas, dice, toman por divisa lo siguiente, es decir, toman por, por principio, lo siguiente, jamás haré, jamás haré, estando solo, ni más, ni menos, de lo que haría delante de las criaturas, puesto que Dios, me ve en todas partes, y conoce los repliegues, de mi corazón. Este es un súper consejo, para evitar las tentaciones. Miren, cuando uno tiene ganas, de hacer algo malo, o tiene ganas de alguna tentación, uno debe preguntarse, esto que yo voy a hacer, ¿lo haría frente a otras personas? Incluso me lo puedo poner más concreto, esto que voy a hacer ahora, yo lo voy a hacer, ¿lo haría en frente de mis padres? ¿Lo haría en frente de mis abuelos? ¿Lo haría en frente de las personas que me quieren? ¿El sacerdote que me bautizó? Es muy probable que ahí entonces la respuesta sea, no, no, ni loco, porque hay ciertas cosas, que uno busca, hay ciertos pecados, y eso es así, estamos en este mundo, hay ciertos pecados, que uno busca la soledad, para cometerlos, eso pasa muchas veces, en esa misma línea, este es el pensamiento, que siempre debemos tener, yo no estoy solo nunca, ¿por qué? Porque Dios me ve siempre, entonces esta tentación, él me ve siempre, y además de eso lee en mi corazón, entonces esta tentación, que yo estoy buscando cometer, o este pecado que estoy buscando cometer, lo va a ver Dios, entonces lo menos, es que yo actúe como si ahorita, alguien que conozco me estuviera viendo, si yo quiero volver a caer en algún pecado, yo haría ese pecado, con otras personas alrededor mío, hay algunos pecados que nos dicen, no, nunca, jamás, si hay otras personas alrededor, no, lo que hago es irme a esconder, para cometer ese pecado, de Dios uno no se esconde, es lo que nos dice aquí, Santa Margarita, realmente, es, me parece, le pido por favor, que lo ponga en los comentarios, qué maravilloso consejo de vida espiritual, en realidad, ella estaba tan llena, del corazón de Jesús, tan llena de nuestro Señor, que tenía estas maravillas, no se olvide por favor, que usted puede pedir, su estampa del corazón de Jesús, que va a llegar a, pero solamente, el rosario le va a llegar, pero solamente, para quienes llamen, hasta pasado mañana, sí, para que, por favor, para quienes se inscriban, en el grupo de familias, del corazón de Jesús, puede llamar a los números, que aparecen aquí en pantalla, y también, por favor, no se olvide, que este día viernes, es la misa, de las familias, de las familias, del corazón de Jesús, puede hacer aquí, clic en la tarjeta, que aparece, y poner las intenciones, por las cuales, usted quiere que se rece, y en el primer enlace, en azul, debajo de este vídeo, que nuestra señora, le bendiga, y el sagrado corazón de Jesús, le proteja, muy especialmente, como siempre, terminamos diciendo, que viva Cristo Rey, que vive el corazón de Jesús, y el inmaculado corazón de María, no se olvide, que si usted todavía, no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer aquí, y dejo aquí dos vídeos, que yo estoy seguro, que le van a hacer de gran, ayuda, en la vida espiritual, nuestra señora, le guarde, y nos vemos, si ya permite, el día de mañana.